La premio Nobel de la Paz más joven de la historia también destaca en los estudios. Malala Yousafzai, que estuvo a punto de morir tras recibir un disparo en la cabeza de los talibanes por defender la educación femenina en Pakistán, se ha situado en el tercio de los mejores estudiantes durante las pruebas de secundaria del Reino Unido.